mira miguel como dijimos tú entra por ahí adelante y te va corriendo pero no amigo luego viene y te pone en adelante para yo poder dispararte dejamos juanita allá arriba en el techo que quede mirando luego que baje para poder matarla así no se dan cuenta a gestrudo y que agarró nada y me comienza a disparar a la valla pero la gente se va a dar cuenta que es una sala privada normalmente a nada esa gente no se van a dar cuenta de eso tú verás cómo va a quedar que es ready y aquí estoy chico solo ver su escuadra y verán cómo eliminó a cinco personas con puros rojo aunque se ve amarillo es un efecto que le puse en edición pero es puro rojo que le doy y van a caer bajar que está tú no ve más y ya voy a ello voy a ello voy a ello voy a disparar me ok ok ahí tanquilito que se toparó hoy disparando lo loco para allá disparar en la valla y te disparando ahí todo como tengan cuidado si me dan que no me de ey que no me de que no me de disparar en la casa ay disculpa y estrudi me va a dañar el tonto, me va a dañar el tonto